Adelanto 219 Ariel te dice Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Nunca sabrán que está conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas En el momento de robarme En el laburo fracasara Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzara Y que a pesar de tener dueño Que yo de ti Yo soy ladrón porque en tus ojos Brilló la luz de una esperanza Y no pensé en las consecuencias Solo pensé en llevarte a casa Quieren matar al ladrón Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué ¡Ariel!